El Bondi Rapero Mi amor, por favor vuelve conmigo La vida mía sin ti no tiene sentido Yo te amo, te quiero, te extraño Y todo ha sido un fracaso desde que tú te has marchado Rompiendo la super mañana con DJ Black Por aquí tengo dos talentos de San Francisco de Macorís Dos super talentos que siempre viven trabajando Haciendo lo suyo, haciendo buena música Por aquí está mi hermano es realista Y el Bondi Rapero Ey, la gente bacana que siempre están activos ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Se ven, buenos días Que loca tú dices, hola Ustedes están como resacados los dos Primeramente queremos darle gracias a papá Dios por tenernos junto contigo Muy bien, me gustó ese chico Y a la calle 96.3 Me gustó ese chico Una emisora más del grupo Telemic Los Pulites Muchachos, ¿de qué vienen ustedes a hablarme en esta mañana de este lunes? ¿Vienen con proyectos? ¿Qué tienen en Bajo la Vanga? Tema promoción, proyectos musicales ¿Qué están promocionando en este? ¿Cómo se llama el tema? Tema promoción, Teddy Vanda Teddy Vanda Algo que tiene San Francisco en Q No relajes Tú sabes La gente le llega, le llegó rapidísimo Tiene 400 y pico de carga No relajes El D-Garaz sin condicernos A pute el tanto El D-Po y todo la vaina Háblame de ese tema ¿Quién produjo ese tema? Comando Record, tú sabes Bien, los muchachos también Ya ¿Quién lo escribió? Eso lo he escrito por uno mismo Tú sabes que uno tiene uno de uno ¿Ya ves a ustedes son de los raperos que tienen que estar comprando canciones? Ay, no Me dijeron que hay un par de raperos de aquí de San Francisco y Macori Que compran temas a otros raperos Nosotras vamos a ir trabajando Y eso no es veneno, es que yo lo he escuchado por ahí Si no preguntenle a mi hermano al que está allí ¿Cuál? A uno que... ¿Tú no sabes? Sí, ya sé Por eso no me dijeron a mi casa Porque nosotros estamos... El que no está trabajando No se lo puede encontrar Bien Bien ¿Con qué es usted tan solo? ¿Quién lo está apoyando a ustedes a nivel económico? ¿A nivel musical? ¿A nivel de páginas? ¿A nivel de promoción? Cuéntenme sobre todo eso Mira Nosotros estamos a costillas récord como diríamos Pero tenemos... ¿Qué pasa? Que tenemos una gente que está arriba de nosotros Metiendo todo lo que se pueda Publicándonos todos los temas Aquí tenemos a mi hermano en C-Flow En C-Flow Jairo, tú sabes que ese... Es de uno de uno Que tiene uno, está uno... ¿Tú me entiendes? Metiéndole mano Y ahí tenemos al Sensei Es el que me mete presión a mí por internet Ay, tú sabes Esa gente está arriba de uno Tratando de que... De ver que uno no puede llegar Él me tiene el Facebook todo rayado allá Güey La gente, la gente ¿Eso quién está con nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Móndame Caliente ese feo en la compañía Lo verdadero normal es ese feo Bien ¿Cuándo empiezan ustedes a promocionar este tema A nivel de las radios? O el de las radios De las radios Empezamos prontamente Posiblemente en esta semana Empezando por 96.3 FM en la calle Con el maldito perro DJ Blas Y habla en la vaca Me dice Que nosotros aquí no se peguen Yo no sé por qué También por ahí viene lo mejor del patio Por una estación hermana Se llamaba Ponche 89.9 Que viene apoyando el talento local también Eso viene muy pronto Premicia para todos los talentos San Francisco de Macorís Y todos los talentos de aquí De República Dominicana entera Por ahí se hacen que lo mejor del patio Por la estación hermana Ponche 89.9 Entonces los muchachos me dicen Que van de promoción por los lados de Santiago Estabas hablando de eso Para no promocionar el mismo tema Tiene que ser así Estuvimos en Santiago Hace como un mes allá Metiendo manos La gente de Pollo Bacano Y próximamente te di banda En Tulo 98.3 Con Miguel Goldi ¿Cómo? A los putes están fuertes Mi hermanito de Goldi Saludos para el Goldi Que siempre está activo con nosotros Como es Y nada Y tenemos un buen tema de promoción Aparte de ese tema De este divanda ¿Con qué más proyectos vienen ustedes? Para el público Ahora para Navidad Ahora para Diciembre Se pone la cosa candente Y se pone la cosa cómoda ¿Qué traen ustedes De nueva propuesta en Diciembre? Vainita Fresh Pero por ahí ¿Cómo que se llama? Es una vainita fresh Dale lo de eso Hicimos una vaina junto Con Mayer Ingalcia Ganador de Sugierame tu voz Segundo lugar Que eso ha conmovido todo Lo mencionamos Los payoleamos En el toque de queda Nos presentamos ahí En pilas canales de aquí Tenemos una vaina Que se llama Notamos Señorita Que eso va a romper Como rompió Que no estamos No estamos señorita Y otro Estamos al anti pico Para los tigres que tienen No coge cancho no señorita Ya tú sabes A la cual No coge un ganchazo No un ganchazo Nada muchachos Yo les deseo Lo mejor de los talentos Lo mejor de la suerte También También me hablan Que tienen un proyecto Pronto por ahí Vienen con fiesta Sí, sí Tenemos una fiesta Sábado 22 De octubre Posiblemente este sábado Este sábado Este sábado que viene Con todo el estado De Checha TV Ok Con el codero Y el personaje Checha sovieto Ok ¿Qué más fiestas Vienen por ahí? Aprovechen Una en el salón El flamenco Con estos tigres ¿Dónde queda eso? Ahí mi mijito Al lado Tú sabes Al lado No Por lo que no saben Que están escuchando el programa La dirección del flamenco En calle La Cruz En la calle La Cruz Con un bale Calle El Carmen Calle El Carmen Con un bale Aunque yo no me preguntaste No, porque eres tú Que estás produciendo tu fiesta Ahí tenemos Con el tigre este De la marquita Soledad Fray Martín Fray Martín Oye, oye ¿Cómo es? Si Fray Martín No, pero Flamentino Vamos a ir a Ferri Escuchado Eso no puede faltar Fray Martín No puede faltar Fray Martín Estará por ahí Cantando sus sentimientos A nivel de bachata Sábado 19 de noviembre Siempre eso la boleta Eso da Eso es para que no se lo piden Eso es para que no se lo piden Bebida barata Para que eso Para que eso Fue de mesa de cabeza Para allá Y apoye el movimiento Irvano Como Fray Martín Ah no Pues está bien muchachos No Suerte Éxitos Y lo esperemos pronto Desde su casa A la super mañana Con DJ Black También lo esperamos por allá En En lo mejor del patio También Actívense Y sigan para adelante Trabajando como se debe Trabajando duro Tú sabes Siempre Y el que no Se le quiere como Consejo para los muchachos Que están en sintonía Con ustedes Escuchándolo Un consejo positivo Para esa juventud Que no se pierda Demasiadas jóvenes Se están perdiendo Ya actualmente Ok Yo le aconsejo Que se pongan Para lo de ellos Que la droga No deja nada Primeramente Para el que esté en eso Lo primero Lo segundo Que no se lleve De lo que diga el otro Que el otro No es que te va a subir Porque nosotros Hemos aprendido esto Que tú te llevas De que Que ellos Que el otro Te está diciendo Mentira Ponte para lo tuyo Enfócate Para lo que tú quieres Y tú vas a ver Que tú llegas Y lo otro es Si tú cantas Si tú cantas El estudio No lo ve Que el estudio Lo más primordial Es una persona Si tú eres educado Tu cabe donde quiera Un olfato musical Detelado Como Andy Raperos Realista DJ Black Maldito Perro En la calle 96.3 Bueno Ahí estaban los muchachos Los muchachos Que vienen bien pulidos Ya ustedes saben Rompiendo la super mañana En vivo Los talentos Conmigo Tú no man GAN 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 GAN